...como les anunciábamos al comienzo del informativo... ...nos vamos a ir en directo hasta Tudela... ...allí está Jesús Marsellá... ...Jesús buenas tardes, a estas horas... ...¿cómo pasa el Ebro por Tudela? Aquí en Tudela la sensación es de que la crecida ha sido importante... ...pero no tanto como se preveía... ...de todas maneras podemos ver los efectos que ha tenido la crecida del Ebro... ...que ahora mismo está rozando los 4,5 metros de altura... ...aquí a mi espalda tenemos el aparcamiento del Paseo del Prado... ...que está completamente inundado... ...el agua ha llegado hasta el casco viejo a través de los humideros... ...hay tres calles cortadas... ...pero no ha habido daños materiales importantes que destacar... ...como la alerta se dio hace dos días... ...se pudieron evacuar los coches con tiempo... ...y como digo no ha habido daños materiales importantes... ...ahora el foco está puesto en Fontella sin ribaforrada... ...donde está habiendo un nuevo repunte del cauce del Ebro... ...y está afectando a los campos y las huertas cercanas... ...pero aún así todavía es pronto para hacer un balance de daños. Como decíamos hay 21 provincias en alerta por fuertes vientos... ...lluvias o nieve lo más preocupante lo encontramos a esta hora... ...en las comunidades de Aragón y Navarra... ...en los dos casos se mira atentamente al río Ebro... ...porque sigue el deshielo y ha estado lloviendo durante todo el día. Comenzamos en Tudela, Jesús Marsellá, ¿cuál es la situación? Pues ahora el foco está muy puesto en el cauce del río Ebro... ...en la zona de Castejón, Ribaforrada y Fontellas... ...donde a la una del mediodía ha habido un repunte en su altura... ...recordemos que ayer ya estaba en máximos históricos con 7,5 metros... ...se ha desbordado hoy otra vez de su cauce... ...ha afectado a campos y huertas aledañas a su cauce... ...y aunque todavía nos dicen es pronto para hacer balance de doños... ...aquí en Tudela la crecida ha sido importante, nos reconocen... ...pero no tanto como lo que tenían previsto, sus efectos... ...se puede notar aquí a mi espalda... ...tenemos el aparcamiento del Paseo del Prado... ...que está totalmente inundado... ...el agua ha llegado también al casco viejo de la localidad... ...hay tres calles cerradas... ...aunque es agua que ha llegado por los sumideros... ...porque están a menor altura que el río... ...pero bueno, no ha habido daños de significativos... ...porque la alerta se dio hace dos días... ...entonces los coches se pudieron desalojar a tiempo... ...y aunque se dio la alerta a los vecinos... ...para que hicieran acopio de comida... ...por si se quedaban encerrados en sus casas... ...al final no ha sido así. Aquí en Tudela las aguas del Ebro están en retroceso... ...aun así a la altura de Castejón... ...ahora mismo está en 7, 10 metros... ...pero hay que estar vigilantes... ...porque este mediodía ha tenido un repunte... ...ha rozado los 8 metros... ...las aguas están en retroceso... ...como decía... ...pero se notan todavía los efectos a mis espaldas... ...está el paseo del Prado de Tudela... ...está completamente anegado... ...el agua también ha llegado... ...al casco viejo de la ciudad... ...ha afectado a tres calles... ...y en la ribera hay dos carreteras... ...que continúan cortadas... ...y centenares de hectáreas de huertas y campos... ...están anegadas... ...aun así nos dicen... ...hay que esperar la retirada del agua... ...para hacer un balance de daños. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!